vamos a la pista número 12, nos quedan 4 el desierto, la peor pista de marigar todas, excepto Calimari y deserto así es flaco No, por doble, por otro lado, por... ¡Hueo, no! ¡Por mamá! Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué me voy a saltar? Por ahí Por ahí ¡Sale! No veo nada ¿Para qué indikerando acá? Se te grabó la primera ¡Jijiji! Por fin que hay vuelta ¡Ay, güey! Es que te enseño otra, güey ¡Miren dos viribala, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, me caí con chulo madre! ¡Ah, me la he hecho con chulo madre! ¡Ah, bien! ¡Oh, no he cansado de llegar! ¡Tiene el poder de ovejo, güey! ¿Están más ahí? ¿Qué te dice? ¿El poder de ovejo? ¡Chulo! ¡No! ¡No! ¡Ay, perdí el poder de ovejo, güey! ¡Mucha sea! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Me caí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Te reconocié un talento, güey! ¡Grabas rápido, güey! ¡Pero, güey! ¡No son 30 segundos! ¡Pero, güey! ¡Si te tengo que pensar, güey! ¿Dónde está el botón? ¿Qué voy a que meter? ¿Hay un solo botón? ¿Para qué haces eso, güey? ¡Ese! ¿Eh? ¿Eh? ¿Le voy a apretar el negro culiao que está más cerca, güey? ¡Tocas! ¡Catorce! 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 ¡Ay, te culiao! ¡Le puedo descontar, güey! ¡Ey! 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 Es una pancha ahí ¡Mierda, mira, hay un agua! ¡Ay, Dios mío! Tiene una hueá, ¿verdad? ¡Esta, la vista, ese tonto feo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Pierre, resuelve! ¡Ay, por favor! D- Que tiene una flechita para arriba porque voy subiendo puntajes, voy crecimiento, voy jugando, está ahí aprendiendo otra vez penúltima pista de los 6, 4 ya he grabado ya 38 acá más de 40 minutos que hinchas por mierda pero bueno es verdad es verdad es verdad es verdad ¡Vamos! 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 Un billy bala, un mega y un seguro chico Ah, un billy bala Nooo, no habla Y el otro guan me paso un billy bala Oh me paso un guan con estrella guan Verdaguer guan Jajaja, graba esa guayada guan Vala vos, negro guan Jajaja Puta la guayada guan Estoy diciendo gol, diciendo el roger Me queda el angulo Jajaja Jajaja Vista de mierda ¿Es el ultimo? En mi rol era dificil Y jugable Y jugable No se que el puntaje iba Estaba roviendo Así que hasta el tercero No, pues bueno Si Si No me va a ganar la altura ¿Qué cuesta? Hola, weaaah Hola, va bien, pues huevo no ¿Qué mierda te pasa? Jajaja Ay, pero salí Para mí he tenido un hongo Hola, pues huevo no Buena Ay, me callé la guay Tengo que casar Un hongo Bueno, esta uaya para el tiempo de luciar ¿Qué? No ¿Qué? 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 No ¿Qué? 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 Ah, tiene que salirme un piribala. Lo merezco porque voy a ir. Ah, que voy a ir. Piribala. Ah, caí en pesa, wea. Ah, me pasó chico, el weón. Ah, me pueden llegar para grabar la wea, por nero. ¿Qué te vas a ver yo? Me pasó chico, weón. Ay, ay, vale, salí. Uy, Yoshi, tú ahí. Tú cerca. Y Larri también. Y Pelugi, ¿cuál? Elimi, ya está. Hemos logrado zafar desde este blantesco plan que se le ocurra a Braxe. 200cc. Algunos comentarios que decir, rajabuces. Espero que esto nunca se vuelva a revertir. Nos vemos en la copa 50. ¿También está en la copa 50? Claro. Y nos vemos en el torneo 50. Que no se ha grabado porque va a ser 8 copas. ¿1,50? Como 8 copas. ¿Qué es eso? ¿Tengo una especial? 8 copas. Ah, 48. Ah. No está nada, está bueno. Ha sido todo. Nos vemos. Chao, cabrú. Casi 43 minutos.